Pero bueno A ver si vengo un poquito muchachos miedos ¡Nazla! ¿Qué fue? Voy a dormir un ratito, cuidado si me despiertan ¿Oyeron? Está bien papi ¿Escucharon ustedes? Papi va a dormir ahora, necesita descansar Muchachos Vamos a aprovechar que mi tío está durmiendo Y vamos a sacarle la llave a los bolsillos Y vamos a darle una vuelta a la gallina No está mala la idea mi compadrito Vamos a darle una vuelta a la gallina en la pasola ¡Nazla! Vamos a ver si se durmió Pues vámonos Está durmiendo Pues vámonos a buscar la llave Y sacarle la llave, compa Sáquenlos de la gasolina de la caetera también A pasear la gallina en la pasola Y sacarle la llave Bueno muchachos, ese paseo de esa gallina hay que dejarlo por otro día. Le cogió miedo la mantelada y se me compa. Claro que difícil me la pusiste. ¡Ya no mando más!